¿Qué pasa a vos? No, mira, muy contentos, tenemos cubiertos prácticamente los 6.400 metros cuadrados de exposición que comprenden los 280 están, no es la capacidad máxima que tiene el centro de convenciones en cuestión de capacillos accesibles y todos los aspectos que se dan de cuidado que estamos cubriendo los 280 están en una situación de crisis, ¿sí? Y al día de ayer, en la noche, el último conteo de visitantes, después de las 10 de la noche cerramos y rebasamos un poquito los 110 mil personas.